Hola, bienvenidos de nuevo a Una Pública. Vamos a continuar con nuestro curso sobre el sistema nervioso, hablando del tejido nervioso, y nos vamos a centrar en explicar la neurona y las células acompañantes, que en este caso se llaman células de la glía. Así que nada, sin más dilación, vamos con nuestra presentación de OpenStacks. Recordad, súper recomendable, un sitio estupendo y fabuloso donde hay mogollón de contenidos que podréis encontrar y aprovechar. Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos nuestra presentación habitual de OpenStacks, la cual he resumido un poco. Y bueno, vamos a ver lo primero, lo que es la anatomía de la neurona y las partes de ella. Así que nada, vamos a poner aquí un esquemita que tenemos, maravilloso. Bueno, lo que tenemos que recordar es que la neurona, al igual que otras células, es una célula, con lo cual va a tener las tres unidades fundamentales de toda célula. Es decir, una membrana, que va a ser muy importante para la conducción del impulso nervioso, va a tener un citoplasma y un núcleo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que estamos viendo un poco aquí. Pero vemos que tiene una forma característica. ¿Por qué? Porque las neuronas son súper especializadas y realizan una función que no realiza cualquier otra célula. Así que nada, vamos a ver las partes. Bueno, lo primero que distinguimos es el cuerpo celular, que es esta parte gruesa de aquí, que es donde se encontraría la mayor parte del citoplasma. Tenemos un núcleo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí también encontraríamos diversos componentes del citoplasma, en este caso neurofibrillas, muy importantes, que se van a prolongar a través del axón también, que son fibras proteicas que confieren a la neurona de cualidades especiales. Por el otro lado también podemos encontrar los llamados corpúsculos enils, que son porciones de retículo endoplasmático rugoso. Recordad, un órgano lo muy importante para cualquier célula, en el cual también se sintetizan bastantes proteínas gracias a los ribosomas que tienen adheridos a la membrana. Y bueno, esas serían básicamente las particularidades del cuerpo celular. Estos cuerpos celulares, cuando se reúnen muchos cuerpos celulares de distintas neuronas juntas, si esto pasa en el sistema nervioso periférico, que ya veremos que es esa parte del sistema nervioso que se compone de los nervios y los ganglios, pues precisamente lo llamamos ganglios. Es decir, si yo tengo muchos cuerpos celulares juntos, en el sistema nervioso periférico se llama ganglios. Por el contrario, si yo tengo muchos cuerpos celulares juntos en una zona del sistema nervioso central, en céfalo y médula, a esto se le van a llamar núcleos. Entonces el cuerpo celular define estos dos nombres, ganglios y núcleos, dependiendo de en qué zona del sistema nervioso se encuentre. Bueno, por otro lado tenemos las dendritas, que son estas prolongaciones de aquí. Esas dendritas, bueno, se llaman dendritas porque la raíz de la palabra dendron significa árbol. Y si veis, tienen esa forma de ramificaciones. Bueno, más partes. Tenemos esto tan largo de aquí, que se conoce como el axón. A través de la membrana del axón se va a transmitir el impulso nervioso y dentro vamos a encontrar también microtúbulos y neurofibrillas que comentábamos antes. Este axón es muy, muy largo, puede llegar a ser muy, muy largo, puede llegar a medios centímetros. Con lo cual estamos viendo que ya la forma de la neurona, esta en concreto es una neurona que se llama multipolar, ahora lo veremos, es bastante especializada precisamente para cumplir la función de transmisión del impulso nervioso. Con lo cual esta forma que tiene es bastante interesante. En este axón, al final, esta estructura de final ramificada, a esta se le llama telodendron, telodendron. Y en cada terminación de esta ramificación vamos a encontrar un montón de botones sinápticos. Los botones sinápticos están llenos de vesículas sinápticas, que son pequeñas burbujitas que se van a encontrar dentro de lo que son las terminaciones, que están llenos de neurotransmisores. Los neurotransmisores son básicamente, o ayudan a la transmisión del impulso nervioso de una manera química. Bueno, pues ya tenemos nuestras tres partes fundamentales, dendritas, cuerpo celular y axón. Bueno, como hemos dicho, depende de la forma, yo voy a poder clasificar las neuronas en tres tipos de neuronas diferentes. Entonces, vamos a continuar. La primera que hemos visto, a esta, precisamente que tiene tantas dendritas pegadas al cuerpo o soma de la neurona y luego un axón largo, largo, terminado en telodendron, a esto se llama neuronas multipolares. Son muy, muy, muy habituales en el sistema nervioso. Por otro lado, también podemos encontrar neuronas unipolares, que tienen una sola prolongación, pero que esta prolongación se va a distinguir en prolongación distal, que va a ser la que esté más lejana al cuerpo celular, y una prolongación próxima, que va a ser la que esté más cerca. Vale, la prolongación distal es la que va a funcionar como dendritas, mientras que la prolongación proximal es la que va a funcionar como axones. Estos tipos de neuronas las vamos a encontrar en los ganglios raquidios que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Luego, por último, tenemos las neuronas bipolares que, bueno, pues tienen aquí una dendrita, tienen un axón, como vemos la prolongación, hay una sola prolongación que acaba en dendritas, con diferencia a la multipolar, pues muy parecida, pero con esta diferencia. No son muy frecuentes en adultos, pero sí que se pueden encontrar en ciertas partes. Bueno, pues esta es la clasificación por la forma. También hay otro tipo de clasificaciones, clasificaciones, otra clase de clasificaciones que, por ejemplo, puede ser también por la forma, por ejemplo, neuronas piramidales que se encuentran en la corteza cerebral, de Purkinje, que las vamos a encontrar en la corteza del cerebelo, o incluso las olfatorias, que tienen aquí distintas formas también. Pero lo principal de las neuronas es que también se pueden clasificar según su función. Entonces, según su función, vamos a volver un momento, vale. Entonces, según su función, las neuronas se pueden clasificar en tres tipos de neuronas. Las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y las neuronas mixtas, o de asociación. Entonces, estas neuronas sensitivas, lo que van a hacer va a ser recoger información de los receptores y mandarla al sistema nervioso central. Van a componer, cuando se agrupe, van a componer una serie de nervios que se van a llamar nervios sensitivos y que van a mandar esta información al sistema nervioso central. Las neuronas motoras van a hacer todo lo contrario. Entonces, se van a utilizar para mandar la información del sistema nervioso central a los efectores. Me da igual que sean músculos o glándulas, pero esa información se va a mandar. Y las neuronas de asociación, o interneuronas, van a ser las situadas entre dos tipos de neuronas que van a servir un poco como de puente entre ellas para que la información se transmita. Esos son los tipos de neuronas que tenemos según la funcionalidad. Así que, con esto claro, volvemos a nuestra presentación, cambiamos una vez más y seguimos con ella. Bueno, ¿qué pasa con los axones? ¿Qué ocurre con ellos? Que también, igual que cuando hemos hablado de los cuerpos neuronales que se pueden agrupar para formar lo que hemos comentado anteriormente, los axones también se pueden agrupar. Entonces, cuando varias axones se agrupan, forman una vaina nerviosa, lo que se conoce como una vaina nerviosa. Vamos a ver si puedo poner aquí... Bueno, vamos a intentar poner esta imagen. Cuando varias axones se agrupan, imaginaos que tengo aquí varias axones juntos, eso se conoce como una vaina nerviosa. Varias vainas nerviosas juntas, junto con tejido conectivo entre medias que une todo esto, forman haces nerviosos o fibras nerviosas. Entonces, esos axones juntos van formando agrupaciones cada vez mayores, gracias a tejido conectivo que los va uniendo, y eso va a formar haces nerviosos. Si estoy hablando del sistema nervioso central, o nervios, si estoy hablando del sistema nervioso periférico. Entonces, esos nervios básicamente están compuestos por axones, con lo cual, los nervios del sistema nervioso periférico, si los axones son de neuronas sensitivas, pues los nervios se van a llamar nervios sensitivos. Si esos axones corresponden a axones de neuronas motoras, pues esos nervios se van a llamar nervios motores o eferentes. Y si por el contrario tengo axones que corresponden, por un lado a neuronas sensitivas, y por otro lado a neuronas motoras, pero esos axones están juntos formando un solo nervio, pues esos van a llamarse nervios mixtos. Porque en esos nervios, pues la información va a transcurrir en las dos direcciones. Vale, vamos con los axones. Si os fijáis en esta imagen, esto es un axón que corresponde a una neurona, puede ser motora o sensitiva, pero que está localizada en el sistema nervioso periférico, y hay una célula aquí, esto es el núcleo de la célula que la va rodeando, esto es lo que se conoce como célula de Schwann. Ahora vamos a ver las células de la glía. ¿Qué es lo importante aquí? Pues que va recubriendo el axón con una sustancia que se llama mielina, que es una sustancia lipídica. Entonces, esa sustancia habitualmente tiene un colorcito blanco, y que es lo que distingue precisamente a lo que habitualmente o comúnmente llamamos sustancia gris o sustancia blanca. La sustancia blanca va a estar compuesta por todos esos haces o nervios mielinizados de color blanquecino, mientras que las zonas no mielinizadas pues van a presentar un color más grisáceo, y va a ser lo que vamos a utilizar para distinguir por un lado sustancia gris y sustancia blanca. Bueno, pues visto esto, vamos a ver lo que nos queda, que son las células de la glía, que son células acompañantes, y que conjuntamente a las neuronas forman el tejido nervioso. Así que nada, ya que hemos empezado con las células que generan la mielina, pues vamos a hablar de ellas. Por un lado, vamos a hablar de los oligodendrocitos, que serían estos de aquí. Vemos que estos oligodendrocitos van rodeando distintos axones con esta vaina de mielina. Estos oligodendrocitos son el equivalente a la célula de Swann que comentábamos antes, pero pertenecen al sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Son del sistema nervioso central. Mientras que las células de Swann, a ver si tengo yo por aquí, mientras que la célula de Swann, no tengo, sería esta de aquí. Esta célula de Swann va a formar parte del sistema nervioso periférico, pero la función más es la misma, que es generar una vaina de mielina que rodee el axón. ¿Cuál es la función de la vaina de mielina? Pues ayudar a aislar partes del axón. ¿Para qué? Pues para que el impulso nervioso, a la hora de transmitirse, se transmita de forma saltatoria, lo cual ayuda a la eficacia de la transmisión del propio impulso. Bueno, vamos a seguir viendo células de la glia. Veamos los astrocitos, que son estos. Se llaman astrocitos por esa forma estrellada que tienen. Entonces, ¿cuál es la función principal? Vemos que están como conectando con las neuronas por aquí. Bueno, la célula principal va a ser dotar a esas neuronas del alimento que necesitan. Es decir, son células de sustento que ayudan a la nutrición de la propia neurona, a la vez que también ayudan a la sujeción de la neurona, es decir, confieren también estructura a todo el tejido. Esos son los astrocitos. Luego, por otro lado, tenemos estos pequeños, pequeñas celulitas aquí. Esos se llaman células de la microglia, microglia, y lo que van a hacer va a ser fagocitar, es decir, engullir productos de desecho que van a generar las neuronas. Bueno, y ya nos quedarían por ver estas aquí células ependimarias que si vemos, lo que están haciendo es tapizar cavidades internas del sistema nervioso. Esas cavidades internas se llaman ventrículos, si yo me refiero al encéfalo. Pero si yo me refiero a la médula espinal, el huequecito que queda dentro, esa cavidad interna dentro de la médula, se llama epéndimo, y por eso se llaman células ependimarias. Aquí dentro, justamente en contacto con esa cavidad, estas células están ciliadas, tienen cilios en su superficie que ayudan al movimiento del líquido que contiene estas cavidades, que se llama líquido cefalorraquidio, o LCR, habitualmente. Y este líquido, pues es fundamental, porque aparte de conferir una amortiguación a todo el sistema del que estamos hablando, también es uno de los humores internos o líquidos internos, que son importantes para la nutrición de las células y para el intercambio de sustancias. Bueno, pues con esto hemos terminado todo. Antes de irnos, pues nada, enseñaros, por ejemplo, un ganglio del sistema nervioso periférico, que veríamos estos, bueno, tendrían un poco esta forma, y estos serían las células de SWAN que están generando esa mielina alrededor de los axones, de las neuronas, de las neuronas sensitivas o motoras que están situadas aquí. ¿De acuerdo? Y nada, este es el proceso de mielinización que se da, pues esta es la mielina formada por la célula de SWAN que va recubriendo, enrollándose progresivamente alrededor de los axones. Y bueno, con esto hemos terminado todo, así que nada, sin más dilación, volvemos a aquí y nada, espero que no tengáis dudas, estas son más o menos las células que componen el tejido nervioso, y bueno, pues espero que haya quedado clara, así que nada, os veo en la próxima entrega de este pequeño curso sobre el sistema nervioso, gracias por estar ahí y no os olvidéis de suscribiros al canal. Gracias. 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 Gracias.